todo esto es rock 101 rock 101 rock ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Electric Light Orchestra graba un poco de rockabilly muy bien hecho y con su inconfundible estilo en Rock'n'Roll is King. El Rock'n'Roll es el rey. ¡A bailar con Electric Light Orchestra! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!